Para derrotar al malvado Lord Bordek, necesitarás tridentes, paquetes de protones. Puedes construir cualquier vehículo, con cualquier héroe, en cualquier mundo. LEGO Dimensions. Necesitarás mucha imaginación. El Starter Pack incluye tres personajes y un vehículo. Las consolas y demás juguetes se venden por separado. Feligreses, queridos. Es con muchísimo gusto y calor en mi corazón que les doy la bienvenida a una edición más del Top 5. Y este es un Top 5 muy especial porque recién fue el cumpleaños de Jesus, mis niños. Así es, si tuviera confeti lo arrojaría en este momento. No es para celebrar sus apetitos materialistas horrendos, sino es el cumpleaños de Jesus. Y hace algunos años, en esta misma oficina, tuvimos el sueño de dedicarle un Top 5 a Jesus justamente en estas fechas. Así es, mis niños, se volvió realidad. Este Top 5 va a ser el Top 5 de juegos que Jesus jugaría, mis niños. Va a ser el Top 5 especial de juegos que Jesús jugaría, haciendo la acotación de antemano. Y antes de que muchos de ustedes se desgarren las vestiduras y los calzones y todo lo desgarrable que puedan desgarrarse. Que todo esto es en tono de broma. Les voy a contar un secreto, yo no soy un ministro real de ninguna religión. Entonces, todo esto es de broma. O sea, no lo tomen en serio, no se vayan a amargar la cena y el recalentado y todo. De broma. Top 5 de juegos que Jesús jugaría porque, lo que sí es cierto, es que Jesús, yo creo que sí jugaba porque era humano. O sea, sí echaba el LOL con sus amigos ahí en Jerusalén y en donde sea. Entonces, bueno, Top 5 de videojuegos que Jesús jugaría. En el quinto lugar, y yo creo que les va a hacer mucho sentido de inmediato, la saga de The Sims. Y en concreto, vamos a hablar de The Sims 4 porque es la entrega más reciente. ¿Por qué Jesús jugaría un título como The Sims? Si fuera niño, de entrada, porque es un título para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un título que estaría al alcance del pequeño joven Jesús, ¿no? Pero incluso si fuera adulto, yo creo que le interesaría porque es como un simulador de vida, ¿no? Todas esas veces que realmente sientes que alguna mano en el cielo está haciendo que tu día salga horrible o que salga muy bien, bueno, pues dices, bueno, seguramente es Dios, ¿no? Yo creo que está haciendo que todo mi día salga horrible o salga súper bien, lo que sea. Y quizá es que, pues Jesús está jugando contigo desde arriba en sus Sims de realidad virtual, en su sitio de vida real, ¿no? Entonces, The Sims 4 y The Sims en general, pues es un simulador de vida. Puedes crear a tu personaje, a tu Sim, desde cero. Puedes ponerle la cara que quieras. Puedes manejar su genética. Puedes manipular el tiempo, manipular sus aspiraciones, cumplir sus necesidades o no cumplirlas. Puedes frustrarle su vida, matarlo de las formas más horrendas que se te imaginen. Ahogado en una alberca, quemado en una cocina, de un infarto por enfado. Manejas el 100% de su vida. Entonces, yo creo que para Jesús sería bueno para ponerse al corriente de cómo son las dinámicas sociales de la vida en la actualidad. Digo, llegaría ya, pues, dos mil y pico años después de cuando había aparecido por primera vez. Entonces, pues, para ponerse al corriente no estaría nada mal un simulador de vidas como es The Sims. Y por otro lado, pues, también para juguetear ahí, este, estropeando algunas vidas, alegrando algunas otras, creando nueva vida. En fin, todo eso que sabemos que a las deidades les gusta hacer. Y por eso, The Sims 4 y todo The Sims en general nos parece que es el número 5. En el número 4, la Biblia de King James. ¿Qué? Todo el mundo está ahorita yo. ¿Qué demonios? ¿La Biblia de quién? ¿De qué? Bueno, voy a hacerles el breviario cultural de que a mediados de los 90, en los viejos tiempos, en aquellos días, para ponernos en ese mood, en aquellos días de los 90, cuando existía el Game Boy, a una compañía llamada Wisdom 3, se le ocurrió hacer un juego, un cartucho, un juego para Game Boy, que fuera la Biblia. Básicamente, era la Biblia vuelta a un cartucho de videojuego. ¿Y por qué se nos ocurrió esto? Bueno, número 1, según mis investigaciones, pues, Jesús también, este, pues, traía, o sea, estudiaba la Biblia, una versión griega. La Biblia griega, supuestamente, era la que existía en esos días. No sé cómo sería esa versión, pero existía una Biblia antiquísima, griega, que era la versión que tenían por aquellos días. Entonces, sí, le gustaba la Biblia y si volviera, pues, seguramente querría tener su Biblia de videojuego también. Y la más reciente es la Biblia de King James, que estaba para el Game Boy. O sea, esa es nuestra lógica, ¿verdad? Básicamente. Y la segunda razón, para que vean que pensamos en todo, realmente, y este es como que un consenso que logramos entre todos. Los del staff, fue que está el pasaje de cuando Jesús se pierde, Jesús niño, y llegan María y José y lo encuentran. Y para su sorpresa, ya les estaba dando una cátedra a los doctores de la ley. O sea, Jesús tenía toda la sabiduría. Entonces, yo creo que se hubiera querido portar su versión de la Biblia para saber lo que decía su papá y llevarla consigo a todas partes. Y ya viéndonos más en el terreno de lo real, la verdad es que no sabemos por qué alguien hizo un juego de Game Boy con la Biblia. Pero siempre hay alguien que compra este tipo de cosas, porque, pues, la mayoría la tiene en libro, ¿no? Pero, bueno, pues, existe este cartucho y en la parte posterior del cartucho, que, por cierto, todavía lo pueden conseguir en Amazon con Sodo y su caja y demás. Y cuesta como 150 dólares. O sea, ya se está volviendo un artículo de colección. Pues cita ahí que no vas a querer, vas a querer tener un par de pilas nuevas siempre presentes, porque vas a usar tu Game Boy un montón para leer la Biblia. Y traía un buscador de palabras, por si querían buscar, ya saben, pecador o Satan o Sodoma, lo que fuera. Un buscador de palabras y un par de juegos de palabras también. Una chulada la Biblia de King James en nuestro número 4. En el número 3, Age of Vampires 1. Bueno, eh, presten atención, porque este está bien interesante. Age of Vampires 1 lo pusimos en primer lugar, y creo que esta es la, como que la razón de menor peso, pero de todas maneras la quería traer a colación. Pues es una clase de historia, ¿no? Digamos, si Jesús quisiera ponerse otra vez al corriente de historia, de la humanidad y demás, asumiendo que no lo tuviera presente con sus poderes, pues podría jugar Age of Vampires para saber de todas estas épicas culturas antiguas y sus guerras y demás, ¿no? Y en segundo lugar, y ese fue el verdadero origen de este candidato para estar en nuestro top, es la clave de Pepperoni Pizza. ¿Por qué? Porque esta clave, para quienes no la conozcan, te permitía multiplicar la comida, mis niños. Así es, había una serie de cheat codes para este juego de estrategia, que te daban varios recursos, los multiplicaban, pues. Y uno de ellos era el de Pepperoni Pizza, que te daba mil de comida, en una clara alusión al pasaje bíblico donde Jesús, después de dar un discurso, pues la gente tenía hambre y empezó a multiplicar los panes y los peces y todo esto. Entonces, bueno, Pepperoni Pizza, Age of Vampires, es nuestro número 3. En el número 2, God of War. Este sería el título que si hablamos del niño Dios, o sea, del niño Jesús pequeño, pues igual no debería jugarlo, pero qué diablo, todos sabemos que todos los niños pegan todos los juegos haciendo caso omiso a las clasificaciones. En fin, este sería un título que podría jugar porque como buen humano igual se sentiría travieso en alguna ocasión, pero además porque, bueno, pues el buen Kratos en sus arranques de odio, en esencia, eliminó a todo el paganismo de la historia, a todos los dioses paganos griegos, que, bueno, pues Dios solo hay uno, ese es como que el mensaje, ¿no? Entonces, pues haber eliminado a toda la plétora de dioses griegos supongo que es algo que le dibujaría una sonrisa al pequeño niño Jesús y aparte, bueno, pues lo hacía en formas muy macabras el buen Kratos, eliminando a todos. Es un spoiler que, bueno, ya está viejo, o sea, ya tampoco se vayan a poner locos con los spoilers. Estos juegos ya tienen un rato, si no los han jugado y no saben qué diablos, ¿no? Entonces, bueno, a Zeus, a Helios, ese se los recomiendo mucho. Y, bueno, pues a todas las, a Hades, a quien más se echó, a Poseidón, a todos, a todos se echó el buen Kratos. Entonces, por eliminar el paganismo, God of War sería el título número 2 en nuestra lista de juegos que jugaría el niño Jesús. Y en el primerísimo lugar, en este concierto de herejía, tenemos a Grand Theft Auto V como el título número 1, que el niño Jesús podría jugar si viviera en la actualidad, si estuviera entre nosotros, ¿verdad? Y yo sé que puede sonar de lo más absurdo, pero recordemos también a María Magdalena y este pasaje. Todos sabemos que María Magdalena, pues, era una fortituta. Entonces, bueno, este, la cosa es que Jesús lo quería seguramente, ya que si lo jugara, indebidamente, por supuesto, de nueva cuenta, pues, podría respetar a todas las sexoservidoras que hay en Grand Theft Auto V, ¿verdad? En vez de tratarlas mal y hacer todas las cosas malas que todos los adolescentes allá afuera suelen hacer todo el tiempo, pues, en vez de eso, tal vez las trataría bien. Llevaría un mensaje de paz a los santos, haciendo todo correcto, sin involucrarse en crímenes, pues, en el paracaídas, en el avión, atorado en el tráfico, jugándolo de ese modo recto que nadie ocupa y que quizá impediría que terminara el juego, ¿verdad? Básicamente, pero bueno. Entonces, Grand Theft Auto V, como simulador de vida que Jesús podría usar para propagar un mensaje de paz en sus primeros días como niño, es nuestro número uno. Con eso cerramos este extraño, extraño, pero muy, muy pertinente y oportuno Top 5 acerca de los juegos que quizá Jesús podría llegar a jugar. Y hago un recordatorio muy, pues, muy amable y buena onda a todos de que tomen todo esto con una pizca muy grande de humor, porque de eso se trata. No sabemos si jugaría, no sabemos si no jugaría, no sabemos si jugó en su época o no, no lo sabemos, pero bueno, este es un ejercicio de imaginación que tuvimos aquí para este Top 5 especial navideño y muchas felicidades a Jesús. Yo soy Rodrigo, pueden ir en paz, el Top 5 ha terminado. ¡Gracias!